Un amigo de fierro. Sale Trindade, recupera Pereira, Pereira juega a Max, Max otra vez a Hamilton Pereira, este por un costado para Beltrán, marcado por Canovio, Beltrán se viene hacia el medio, deja la pelota para Brasil apurado, levanta terreno a Uri Negro, la va sacando Valentín Rodríguez de primera, le vuelve a caer a Beltrán, Beltrán sale por derecha, toca la pelota por abajo, la va jugando para Otormino, Otormino para Beltrán, Beltrán por un costado, va por el derecha, Levanta el remate que pega en Zeppellini, la pelota se la termina llevando Stoll, Stoll al área, Stoll y al centro de Dillorio, ¡está gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De cerro largo, Dillorio! Apareció por derecho a Tormin, ganando una pelota, fue hasta el fondo, metió al centro y por dentro del área, chica, el argentino, Lucas Dillorio, anticipó y cabeceó en el medio del arco, venciendo a Kevin Dawson, y pone arriba, cerro largo, Dillorio, cerro largo 1, Peñarol 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El momento, en el momento en que Peñarol parecía mejorar, que empezaba a llegarle a cerro largo a funcionar, llega este baldazo de agua fría, y el gol. Reacciona mal Valentín Rodríguez y se le termina llevando la pelota a Stoll, tiene un muy buen centro desde el fondo, Dillorio gana la posición y se cae en la estantería, cerro largo está ganando en el campeón del siglo, y a esta hora es puntero del clausura. Y como lo festejaron los hinchas del cerro largo, se enloquecieron los suplentes también, que fueron a abrazar a todos los jugadores, Dillorio que después alotó pollillo en el festejo, mirando la tribuna Arachán, lo celebró también Danielo en el banco, la riera que pide tranquilidad a sus jugadores. Vuelve la pelota Domínguez, la saca Giovanni para Gargan, últimos instantes del primer tiempo, pelotazo largo por izquierda para Torres, va por la última Peñarol, la lleva Facundo Torres, Torres por izquierda, mano a mano con Beltrán, tira para Canovio, otra vez en el área, giró tocando para Torres, pero cortó Beltrán, sacando para Stoll, que levanta sobre la mitad de la cancha donde espera Cajelmayer, fue con todo Otormín, viene cerro largo, dos contra dos, la tiene Otormín, Otormín que pisa al área, tira, ¡gol! 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 Arachán Otormín, Otormín, quedó cara a cara con Dawson, sacó el remate cruzado abajo a la derecha, y pone a cerro largo, en el final del primer tiempo, dos a cero, arriba, Leandro Otormín, cerro largo dos, Peñarol cero, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Viste esos libros clásicos que cuando se agotan se vuelven a reeditar? Bueno, acabamos de ver una reedición del perfecto contragolpe, ese libro que hace años que está en el fútbol, y que cerro largo acaba de aplicar a la perfección para anotar el segundo gol, si había pateado a la estantería, ahora la tiró, la derrumbó, le hace dos goles en dos ataques a un Peñarol que iba, que iba, que iba, y que se encontró con el segundo en contra. Y la locura en la celebración del equipo Arachán, los suplentes, los titulares, abrazarse allí donde están los hinchas de cerro largo, el enojo de Cajelmayer que pedía la falta, fue a protestar la Fedorzuk, se llevó la amarilla el zaguero carbonero. Increíble, Stoll juega largo, pica, honesto, no aporta en el área, salió Dawson y controló. Pero no, pero está viendo la repetición, es clarísima, o sea, y el asistente está a un metro de la jugada. Gargano que gana, pero pierde luego, pelea ahora, termina llevándose la Canovio entre dos, Canovio con la pelota, le quedó a Giovanni, busca el área, lo trabaron a Giovanni, y no falta, pero esta me parece que no era, la va buscando sobre la mitad del terreno, Carlos Rodríguez, presiona Peñero, le embucada el descuento, la lleva Trindade, Trindade por derecha para Gargano, Gargano toca, rebota el balón de Canovio, Canovio se viene jugando para Trindade, pide por el otro lado, Valentín, la pelota de Canovio para Valentín, Valentín se va hacia el medio, vuelve a tocar para Canovio, para la pelota Canovio, la abre para Giovanni, Giovanni que recibe, juega para Trindade, Trindade que da vuelta, deja para Canovio, pide Torres, va para Torres, Torres giró, tocó para el Canario, jugó para Torres, viene la medialuna, te escapa para Ventancur, Ventancur para el Canario, tira gol, 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 de Peñero del Canario, el Canario recibió después de una gran jugada, entre Torres, el Canario y Ventancur, tiró abajo, contra el vertical derecho, y en el minuto 16, descuenta Peñarol, cuando comenzaban a ganarle los nervios, el Canario descuenta, cerró largo 2, Peñarol 1, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, que golazo, y que momento, que golazo por la jugada, un disparate de jugada, la que termina con el gol del Canario, Álvarez Martínez, y el momento, porque pasábamos el cuarto de hora, porque Peñarol estaba ofuscado, estaba enojado con el árbitro, con la noche, y encuentra un gol, que le da esperanza, y tal vez vaya uno a saber, un poco de calma, y se levanta, el estadio campeón del siglo, el Facu Torres, que la fue a buscar rapidísimo, para que se reanude el partido, la riera calienta los suyos, los suplentes de Peñarol, que también lo festejaban con todo, Domínguez sobre el vertical izquierdo, acomoda dos en la barrera, no da la sensación, de que fuera a ser un tiro libre directo, se abre Giovanni González, muy solo, Giovanni González, sale de la barrera uno entonces, viene Torres, el centro para 30, de cabeza, al medio está gol, 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 de Peñarol, Carlos Rodríguez, empujó la pelota, en la línea del arco, ganó Trindade, cuando fue a buscar el centro de Torres, y en la entrada del arco, apareció Paco Rodríguez, para empujar y empatar el partido, ganaba Cerro Largo, 2 a 0, lo empata Peñarol, 2 a 2, minuto 23, segundo tiempo, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, es muy bueno el centro de Torres, es cierto, pero también es cierto, que marca muy mal Cerro Largo, está solo Trindade, pero solo en el área chica, para servir la pelota al medio, Torres se la lleva, perdón, Rodríguez se la lleva casi puesta, y Peñarol, en 10 minutos, empata un partido, estaba durísimo, y ahora tiene un montón de rato, para dar la vuelta, y explota la hinchada, de Peñarol, y también en el banco de suplentes, Larriere, Darío Rodríguez, se enloquecieron en el festejo, mirando hacia la tribuna.